¿Ustedes cumplir con los asuntos el Partido de la Liberación Nacional, con su línea política nacional e internacional y con todas las resoluciones que definen la institucionalidad del Partido de la Liberación Nacional? Si así lo hacen, el Dios, el Partido y el Pueblo lo creen. Si no lo hacen, el Dios, el Partido y el Pueblo lo creen.